Aproximadamente de 1.600 millones de pesos, máquinas destinadas para hacer obras específicamente por administración, reforzar por más concepción, reforzar Amador y Aliginam, la obra de Chaqueago Cholla, Chaqueago Potrero, que son obras grandes que estamos haciendo con empleados de Vialidad. Y bueno, esto viene a reforzar la cuadrilla y el equipamiento Vialidad propio. Ministro, a los cambios de tema, ¿cómo va la obra del Estadio Bicentenario? Y bueno, la casi, la refuncionalización del estadio casi está terminada. Hoy me comunicó el señor Gobernador que está prevista la habilitación para el 21 de septiembre con un evento deportivo. Ministro, retomando el tema del estadio, ¿qué trabajos hicieron en el mismo y cómo va a quedar? Y bueno, los trabajos están a la vista, se han hecho sanitarios nuevos, se arregló todas las tribunas, se hizo pintura en general y bueno, todas las partes del edificio principal, se acondicionó todo. Bueno, ahora está en condiciones para ser usado ya. ¿Está prevista la intervención en la que tiene que ser con la platea que no tiene techo también? No, esa está habilitada también, también está habilitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!